Vengo de... Más fuerte, más fuerte. Yo me llamo Miguel Ángel, vengo de Escapaluca. Y es para más o menos algo usar el medio ambiente. Este, quito la basura de las plantas, barro al patio y esto. Y es todo. No, no, este, estamos viendo que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Este, independientemente de qué es lo que haces tú en tu casa, aparte de lo que me acabas de decir, para evitar la contaminación ambiental. ¿Escuchas música? Sí. ¿A qué niveles escuchas tú tu música? 8, 10, 15. Como al 12. Como al 12. ¿Sabes que eso te afectaría para tu cuestión auditiva? Sí. Estamos aquí con el compañero Juan Vidal. Juan, les quisiera hacer una pregunta aquí al joven relacionado al medio ambiente. Sí, y este, ¿qué haces con las pilas de tus aparatos eléctricos? Nada, estírala. ¿Las tiras a la basura? Sí. Es una fuente de contaminación. Si tuvieras oportunidad de darlas a un contenedor o un lugar para ser confinadas, ¿podrías hacer? Sí. Como verías con tus compañeros, el que las pilas no las tiran a la basura. Sí. ¿Cuántas pilas utilizas tú en promedio de un mes? ¿Qué es lo que escuchas con pilas? Nada. ¿No escuchas nada? No. ¿No utilizas? ¿Qué te han enseñado tu escuela del medio ambiente? No tirar basura en los jardines, el ambiente verde, la basura, reciclarla, tirarla en los botes, el plástico en un bote y el papel en otro bote. ¿De qué escuela eres? De la... Carlos Jan González. ¿De qué colonia? De Alfredo del Mazo. De Zapaluca. Ok, muchas gracias. Ahí estaremos al pendiente en internet para que cheques tu entrevista. ¿Sale? Sí. Gracias.